Buenos días, este mes vamos a ver la unidad correspondiente a semejanza y trigonometría de cuarto de la ESO Matemáticas Aplicadas. Empezamos el tema introduciendo la temática con una serie de vídeos muy interesantes que podemos ir poniendo en clase. Algunos de ellos hechos por los alumnos de Elías Yaume de Segundo. Continuamos recordando lo que es la semejanza a través del teorema de Tales, la semejanza de triángulos que vamos a ver para definir la trigonometría. Continuaremos con el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones para el cálculo de distancias inaccesibles. Una vez que hemos visto este tema de semejanza, que ya se había visto en los cursos anteriores, pasaremos a lo que es propiamente de cuarto de la ESO, que son las razones trigonométricas. Empezamos recordando, como esta animación se ve, la semejanza de estos triángulos y la relación que existe, por tanto, entre la secante y la tangente, justamente de esta definición. Dicho esto, ya podemos definir lo que son las razones trigonométricas, el seno de alfa, el coseno de alfa o la tangente de alfa. De acuerdo, entonces pasaríamos a ver las relaciones fundamentales, donde aquí podemos ver la demostración de algunos ánimos fundamentales, como el de 60, 30 o el de 45. Es conveniente que en cuarto de la ESO, aunque sea matemática aplicada, le demostremos a nuestros alumnos algún teorema para que comprendan la función de la matemática de demostrar las cosas, no solamente de expresarlas como tal. Dicho esto, pasaríamos a la resolución del triángulo rectángulo. Dados dos lados, o dados un cateto de un ángulo agudo. Como vemos, todo es muy práctico para que nuestros alumnos vayan descubriendo cómo se realizan todos estos cálculos. Y lo que le podemos usar, que sería el ejemplo de calcular la altura de una montaña. Para que definiamos cuánto vale el ángulo. Y así calcular exactamente cuánto vale el seno y el coseno. ¿De acuerdo? Bueno, esto ha sido toda la teoría, pero vamos a centrarnos, como pasa siempre en Descartes, en la gran multitud de ejercicios que tenemos. Aquí tenemos ejercicios, tanto del teorema de Tables, como del epitágoras, de ángulos semejantes. De ahí estar en coordenadas, teorema de epitágoras, sucesivamente. Y así sucesivamente. Como siempre, podemos ver la solución. Por otro lado, también tenemos ejercicios de reacción artística cométrica, conocidos como el seno, la tangente, luego el seno. ¿De acuerdo? Como siempre podemos ver la solución. Y ya para terminar tendríamos la solución del triángulo rectángulo y su separación. Ejérculo del lado de un polígono, aquí con solución. O la altura de un cometa, la altura de un edificio, o la altura de un avión. O la altura de una montaña. Como vemos, las aplicaciones son muy variadas y nos van a permitir, nos van a permitir a nuestros alumnos, ejercitarse en todos estos conceptos que son nuevos para ellos. Para terminar, me gustaría comentar que el libro Descartes nos enseña el uso que tiene la teodometría para la codificación del músico de este momento. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido de utilidad. Hasta la próxima. ¡Gracias!